Ya, ¿cuál es tu nombre, amiga? Mi nombre es Edna Flores María. Ya, ¿tu número de DNI? Mi DNI es 42134083. Ya, mira, amiguita, quiero que me cuentes con toda sinceridad la verdad de lo que ha sucedido con Víctor Giraba Latrista cuando se fue a tu casa o donde grabaron el video que él ha colgado intencionalmente, o sea, con toda la maldad que él tiene por dentro, ¿no? Está demostrado ya eso. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Cómo apareció este señor y te grabó? Ya, mire, para empezar, al señor no le conozco. ¿Y cómo llegó al lugar donde estábamos? Él llegó a la casa de una vecina que era acostado de mí, de donde yo vivía. La señora vivía ahí en Alquiler. Bien, el señor llegó, le conocimos por medio de la señora o señorita Sandra. ¿Sandra qué? Su apellido no sé. Ya. Sandra. O sea, con esta señora Sandra apareció Víctor Giraba Latrista para entrevistarlas a ustedes dos. Para entrevistarlas. O sea, ella fue la que le llevó allá a la casa de una vecina. A una vecina. Y ahí se filmó, se hizo la grabación. Ahí se filmó, se hizo todo. Ya. Nos propuso esto. Ya, ¿qué te propuso? ¿Qué te propuso? Nos propuso de que nosotros demos una declaración para limpiarse sobre el caso que tenía sobre su hija Juliana. Y ya, nos dio, no conocíamos el caso. Bueno, yo particularmente no conocía el caso, no conocía nada sobre esto. ¿Por qué nunca conociste a mi hija? Nunca he conocido a su hija. Ya. Nunca le conocí a usted. A mí, a mi esposo, tampoco. A nadie. Ya. Ya, él llegó, nos dio las preguntas, o sea, nos enseñó lo que nosotros íbamos a decir. Iban a contestar. Nos dio unas copias de las preguntas que nosotros nos estábamos, nos hemos aprendido en ese momento. O sea, tenían que memorizar lo que decían en el papel para que respondan igual cuando él les pregunte. Claro. Y así fue que hizo la grabación. Fue en el mismo orden que él nos dio, todo empezó. Empezó así, pidiendo nuestro nombre, nuestro DNI, después nos empezó a platicar sobre si nosotros conocíamos a su difunta hija, si conocíamos, si ella se dedicaba a la prostitución. O sea, todas esas preguntas. Para que ustedes dijeran que sí. Claro, exacto. Para que ustedes dijeran que sí. Y nosotros decíamos que sí, le conocíamos, que la señorita se dedicaba a la prostitución. Porque así decían el papel. Porque así decían el papel. Él les había enseñado que así contesten, así digan. Y había muchas preguntas más también como si nos, sí, como si, o sea, como, aparte de que se dedicaba a la prostitución, supuestamente su hija nos preguntó si nosotros no sabíamos si a ella le conocían con un apodo, un sobrenombre. Ahí está. Ya, y en el papel decía eso. Ajá, ¿qué decía en el papel? O sea, en el papel estaba esa pregunta y él nos enseñó cómo vamos a responder. Bueno, nos dijo que dijéramos que a la señorita Juliana se le conocía con el apodo de la nariz de uva o nariz de u. Ya. Ya, y fue eso lo que, bueno. Y les dijo él por qué motivo, este, supuestamente le decían a mi nariz de u o de uva, no sé. No, 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 tampoco le pregunté, la verdad. Ay. Ay, o sea, yo estaba limitada, o sea, nosotros no sabíamos el caso, estábamos ya a responder solamente lo que él nos decía. Te limitaste solo a responder lo que él les había instruido, lo que decía, el papel que les entregó. Es como si él llegó con un libreto y no digo, ¿saben qué van a decir eso? La verdad es eso, que él les hizo el libreto, ¿no es cierto? Claro, sí. Ya, pero la pregunta más importante aquí que quiero que vuelvas a repetir lo que tú mismo diste inicio. Sí, pero discúlpeme un ratito, quiero recalcar que el señor se nos apareció, nos dijo que esto no iba a pasar más que de este video. De ese momento. De ese momento, que él quería, este, testigos de aquí de Quito, donde que se afirma de que su hija se dedicaba a la prostitución. Ya, ya. Quería testigos falsos. Ya, exacto. Para limpiarse. Para limpiarse. Y ya. Y que este video solamente lo iba a utilizar dentro del colegio de abogados, que ahí nomás iba a quedar. Ya. Que, aparte de eso, él nos ofreció una cantidad. O sea, nos iba a, dijo, se los va a recompensar el servicio que nos están haciendo. Solo fue de una cantidad de cien soles. Te pagó cien soles. Me pagó cien soles. Y a tu compañera, a tu amiga también te pagó cien soles. A ella también. Cien soles a cada una. Cien soles a cada una. Ya. Ya. Y también te dijo que dijeras que yo también era prostituta. Sí. Que mi esposo también, bueno, era proxeneta. Proxeneta. Y que nos conocías. Y que teníamos una vida así. Sí. Fea, digamos. Pues, sí. Ya. Tú respondiste lo que él quería que tú respondas. Nada más. Lo que él quería. Ya. Ahora, este, ¿tú conociste a mi hija en vida cuando ella se encontraba viva? No. La verdad, no. Nunca conocí a su hija. Jamás. Nunca escuché de ella. Ya, o sea, tú caíste en la, digamos, en el fuego sucio y cochino de Víctor Guidao. Víctor Giraba Latrista. Pero ahora estás arrepentida de haber mentido. Estoy muy arrepentida y por eso estoy aquí diciendo y contándonos la verdad. Para limpiar tu nombre. Y sobre todo tu conciencia. Claro. Porque ante Dios, eso es lo más importante que limpiemos nuestra alma, nuestra conciencia. ¿Tú qué dices, amiga? Sí, también. Estás arrepentida por haber mentido, por haber caído en el juego más bajo y cruel de Víctor Giraba Latrista. Toda mi familia, todos estaban bien preocupados porque hemos hecho esas cosas que nunca en la vida se hacen. Claro. Y sobre todo, sobre todo una persona que ya falleció y que no puede defenderse. No se puede defender. Y también me agraviaron a mí mi honor, el honor de mi esposo y de mis hijos porque al agraviar mi nombre, están agraviando el honor de mis hijos. Y yo tengo hijos menores y eso es muy grave, muy grave. Por eso le pedimos un perdón, discúlpanos, señora, por haberle hecho eso. Perdón a Julianita y sobre todo a Dios porque Dios está viendo estas cosas porque ella ya no está en este mundo, está en el cielo. Bueno, amigas, señoritas, paisanas mías, yo les agradezco profundamente en el alma y en memoria de Julianita. Les digo de corazón, les agradezco mucho su sinceridad y la verdad que acaban de decir que esto es muy importante para mí como madre. La verdad tiene que prevalecer ante Dios y en este mundo ante los hombres, la ley de los hombres. Les doy gracias, muchas gracias a ustedes. Esta es mi vecina, mira, esta es mi vecina, la señora Teresa, ¿qué eres vecina? Teresa Pizango Villacorta. Teresa Pizango Villacorta, ella es mi vecina y mi amiga. Ella va a decir lo que le dijo a su esposa que ahorita está de viaje cuando vino esta persona. Ay, vecinita, cuéntanos esta partecita. Ese señor le ha presentado aquí haciéndose pasar como abogado de la vecina Yulis. Diciendo que, o sea, haciéndole una pregunta. Y mi esposo le hizo pasar, se sentó y le ha hecho una pregunta y mi esposo le contestó la pregunta que él le preguntaba. Le preguntaba, le preguntaba si la señora Yulis le prostituía, su hija, mi esposo le ha dicho que no sabe nada. O sea, es que le preguntaba a él así cosa mal, pero él simplemente ha contestado lo que él sabe. La verdad. La verdad, ¿no? Claro. Y eso sí lo toro. Y casamente mi esposo le ha dicho, si él no va a tener problema. Y él le ha dicho, no señor, no vas a tener problema porque es el abogado de la señora Yulis. Al contrario, le dijo, no, 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 no. Así le engañó. Él es el que ha venido a decirle. Así le engañó. ¿Y cómo se llama ese señor? Ese señor, no sé por qué es. Él es Víctor Giraba Latrista. Sí, ese era él, pues se venía a hacer pasar como su abogado. Víctor Giraba Latrista, sí, del 2 de julio. Ajá, 2 de julio, sí. A las 3 de la tarde. 3 de la tarde, dice él. Y no se hace pasar como su abogado de la vecina. Víctor Giraba Latrista. Y tenía, dice, acá una cosa colgada en el cabello, ¿no? Ajá, tenía un cataporte acá. Un patocheco. Haciéndose pasar por mi abogado, Víctor Giraba Latrista, venga a sorprender, a engañar, y a filmar, y a grabar. Y ponía palabras malintencionadas para que el vecino conteste, pero como el vecino no ha visto nunca nada de malo, entonces, ¿qué va a decir? Bueno, ha dicho solamente lo que él ha dicho, la verdad, como todo vecino, que salimos, entramos. Y cada cual tiene su vida privada. Yo, pues, pues, la vecina nos está preguntando, cada que sale vecina, ¿a dónde vas? No me puedo inmiscuir en su vida privada. Eso es el problema de ella, si se va a pasear o se va a comprar. Yo no tengo por qué estar inmiscuyéndome. Él, cuando se presentó, tenía una cinta celeste, cabecina, colgada como un potecheco. Sí, tenía. Tenía. Y dijo que era abogado mío. Sí. Dijo que era abogado de la señora Yulio. Y abogado en ejercicio, que me estaba defendiendo. Que me estaba defendiendo y por eso quería hacer unas preguntas para que se va a ayudar más, para que le ayude a ella. Ah, o sea, a mí. A mí. Ay, 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 ay. Y ya, vecinita, entonces, este señor ha venido a engañarles, a sorprender, a mentir, como es su costumbre. Pero realmente, todo es falso. Todo es falso. Ha engañado, ha sorprendido. Y el vecino, tu esposo, puede declarar ahora dónde está. El vecino, ahorita él está de viaje. En el momento él no está. Por eso yo represento, porque él no está acá. Y ahí, casamente, ese señor le había pedido unas boletas de pago. Donde trabaja mi marido, cuánto gana, todo eso también quería saber. Y mi marido, no sé qué le ha pasado a ir a traer las boletas. Le ha entregado, le ha hecho ver. Le ha hecho ver la boleta, le ha hecho ver todo. O sea, todo estaba investigando. No, no tenía por qué saber nada de eso, ¿no? Sí. Vecina, ¿cómo se llama tu esposo, el vecino? Él se llama Celestino Kanakiri Huaykama. Él se llama Celestino Kanakiri Huaykama. Ya, vecina, entonces, él no tenía por qué estar averiguando cuánto gana el vecino donde trabaja. O sea, hasta inmiscuyéndose en la vida de personas que él no conoce y no tiene nada que ver con él. ¿No? Así puede venir cualquier rato y mandar a otra persona también a estar averiguando. Y no sabemos con qué motivo o con qué intención ha hecho eso, ¿no? De hecho, no la veo. Claro. Claro.